Esto parte el día lunes 15 a las 6 de la tarde con una procesión. Esta procesión va a ser diferente a todas las procesiones. Vamos a tener una carreta con bueyes donde va a ir la Virgen con batucadas, con diabladas tipo tiranas, con los guasos a caballo, con las organizaciones sociales acompañando a la Virgen. Van a haber 6 estaciones, la cual va a acompañar a la Virgen, 6 estaciones por las calles de la comuna. Y vamos a terminar esta procesión dejando a la Virgen en el escenario central con una misa criolla, todo encabezado por el obispo. Y posteriormente empezamos solamente con folclor, culminando ese día con el folclorista regional Esclabel. Y aparte de eso, del escenario central, vamos a tener una carpa con comidas típicas. En esta época, sobre todo en nuestra comuna, es muy típica la cazola de pava, todo lo que es cerdo y pioquinta, que son comidas tradicionales y sobre todo de la gente antigua de la comuna. Por lo tanto, vamos a tener solamente comidas típicas y que se consumen en esta época. Y vamos a tener una tercera carpa solamente con artesanías locales. Por lo tanto, el día lunes partimos a las 6 de la tarde con esta procesión, culminando hasta alta hora de la mañana. Y el día martes partimos a las 11 y media de la mañana con una misa, también en la carpa central. Y ese día, martes feriado, vamos a tener todo el día, desde las 2 de la tarde, posterior de la misa, folclor con diferentes actuaciones de grupos de diferentes comunas de la región. Vienen folcloristas de Constitución, de San Rafael, de Maule, de mi propio Pelarco, de Talca. Y culminamos ese día con la actuación central de Jorge Yáñez, también cantabuctor nacional, folclorista nacional. Por lo tanto, invitamos, aprovechamos de invitar a toda la comunidad religiosa, porque va a ser en sí una fiesta muy religiosa, por sobre todo con mucho respeto hacia la Virgen. Y también queremos invitar a toda la comunidad que nos acompañe en esta fiesta. Queremos transformarnos, ¿por qué no?, en un yumbel o como la tirana del norte, transformarnos en una comuna rural que celebra todos los 15 y 16 de julio de cada año la celebración de las cármenes, porque no solamente la patrona de Chile, sino que también queremos que en nuestra región de Maule se celebre como realmente corresponde la Virgen del Cármen.